hola mis amigos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo vídeo de excel para mi canal vamos a responder otra pregunta que nos hacen en la caja de comentarios de los vídeos del canal que la verdad vale la pena responderlas porque nos incrementa el conocimiento sobre esta aplicación de excel entre más ejemplos hagamos y entre más ejemplos veamos la idea de esto es ver métodos ver resoluciones para ir adquiriendo ese bagaje intelectual que nos permite ser mejores con esta herramienta y adquirir el conjunto de habilidades necesarias para resolver problemas desde la interfaz de usuario sin utilizar ninguna sola macro me preguntan lo siguiente me dice mira quiero referenciar la celda con su contenido a través de una expresión en otra celda que diga por ejemplo vaya a la celda tal que contiene tal elemento pero quiero hacerlo de manera automática dentro de un rango por ejemplo quiero referenciar acá la celda a 2 con el valor de 28 quiero que me aparezca así a 2 igual a 28 y en este caso por ejemplo la siguiente que en este caso sería texto que me diga en este caso la celda a 3 es igual a un contenido de una cadena de texto que dice texto que me diga en automático con el uso de una fórmula este tipo de resultados dentro de otras celdas en la hoja de cálculo pues bien mira vamos a verlo te voy a enseñar dos métodos porque la verdad esto es muy muy sencillo así que no hay que liarnos ni reinventar la rueda lo podemos hacer directamente mediante el uso de la función dirección mira esta función dirección que tiene cuatro argumentos o cinco argumentos porque especifica de último la hoja me dice en el primer argumento pásame el número de la fila de la celda que quiere referenciar entonces yo prácticamente le digo mediante el uso de la función fila calcúleme la fila de esta celda que contiene ese valor de 28 de ejemplo y posteriormente en el segundo argumento denominado columna calculo el número de columna de esta misma referencia de celda fíjate y si la cierro la función y la evalúo con enter obtengo cada una de las referencias de celda dentro del rango de celda que yo estoy pasando para este conjunto de celda dentro de la hoja de cálculo es decir me dice a 2 a 3 a 4 a 5 hasta 10 entonces como la referencia tiene que salir de manera relativa mira muy sencillo le paso una coma y en el tercer argumento denominado abs o valor absoluto yo le digo que por default no me devuelve el valor absoluto sino me devuelva el valor de relativo dentro de cada una de esas referencias evalúo con enter y la desplazo hacia abajo y fíjate que ya tengo en este caso mediante el uso de la función dirección las direcciones o referencias de celda de cada una de las celda de este rango ahora lo que nos queda es muy sencillo con el ampersand concatenamos en este caso un espacio un igual y posteriormente nos vamos con el ampersand y le referenciamos el contenido de la celda y le decimos a 2 es igual a 28 la desplazamos hacia abajo y fíjate que nos aparecen cada una de las referencias de celda con cada uno de los resultados y el símbolo de igual esto lo hicimos con el uso de la función dirección ahora vamos a hacerlo también mediante el uso de la función celda mira llamo a la función celda listo y ella tiene dos argumentos me dice qué tipo de información necesito extraer yo de una celda particular pasada en el segundo argumento entonces yo le digo mira rápidamente quiero extraer la dirección mediante esta opción o mediante este criterio en el primer argumento llamado tipo de info y seguidamente en el argumento referencia le paso la referencia de celda no tenemos más argumentos es decir si evaluó con enter fíjate que obtengo en este caso las referencias de celda pero con los símbolos de dólar que representan referencias de tipo absoluta pero como lo queremos tenemos de tipo relativo entonces muy sencillo llamo a la función sustituir y le digo toma ese texto que me está devolviendo la función celda y busca por favor el símbolo de dólar y reemplázalo mediante el tercer argumento por un vacío listo cierro la función sustituir evaluó con enter mira muy sencillo y obtengo el siguiente resultado ahora lo que nos queda concatenar un espacio el igual un espacio y un par de comillas dobles y un ampersand y concateno con el elemento o el contenido de la celda evaluó con enter y hacia abajo y obtengo el mismo resultado es decir las referencias de celda de manera relativa un igual y los valores contenidos dentro de cada una de las celdas entonces dos métodos mira te lo voy a dejar por acá o por acá fórmula texto de este tipo de fórmula o de esta fórmula y fórmula texto de este otro tipo de fórmula dos fórmulas que te permiten hacer esto de una manera bastante cómoda de una manera bastante rápida no requiere muchísimo esfuerzo no requiere muchísimo esfuerzo para comprender este tipo de formulaciones simplemente utilizamos la función dirección o bien la función celda para obtener las direcciones de las celdas pasadas dentro de un rango de celdas a partir de sus referencias bien mis amigos espero que esto les haya gustado y a la persona que me preguntó espero haber cumplido el cometido y haberle dado respuesta a su pregunta o a su inquietud y como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un abrazo hasta pronto cuídense mucho hasta luego